Por poco me arrollan unas cuantas veces y por poco me dan tiros unas cuantas veces. Para decirte la verdad, yo nunca pensé que iba a estar vivo a esta edad. Todo el mundo me llama Hugo, en inglés es Juice. Soy el dueño de Heads Up Barbershop y soy el barbero oficial de los Miami Martins. Cuando yo era más chiquito, yo veía a los muchachos alrededor, que eran mayores, y vendían su droga, hacían su crimen, y veía que tenían respeto de todo el mundo y la gente le tenía miedo. Yo los veía ellos y decía, ay, yo quiero ser como ellos. Robaban caramelos, robaban una revista, cosas así. Cuando empecé a crecer, entonces ya empezó la cosa a hacerse más grande. Nos acusaron de un armed robbery. Conocí a mi viejo chico en el circuit, en el circuit court. Yo lo vi llorar en el televisor y hasta este día se me agarró en los ojos cuando... Porque yo sé que lo herí. Está fresco hermanito. Yo, little brother. De verdad que tuve que parar de estar con... Mucha de la gente que yo estaba con ellos. Que ahora mismo esa gente no están ni... Hay que han muerto, hay que están en prisión todavía. Y digo, yo no sé nada, yo no sé nada. Mi mamá es peluquera, era peluquera por muchos años. Siempre me gustaba recortar y eso, yo le robaba la máquina a mi mamá y me hacía los pelados porque ella me decía, yo no te voy a pelar así, así te están pelando todos los delincuentes. Hasta que me puse verdad, reverde y empecé a pelar a mi hermano, empecé a pelar algunas amistades en el barrio. Y dije, voy a hacer tarjetitas y se las voy a pasar a todo el mundo. Mira dónde estamos ahora. La familia significa para mí todo. El que lo apoya a uno es la familia. Y como considero yo a mi gente aquí, son mi familia. Yo prefiero tener familia que tener calderos. Giovanni lleva conmigo ya ocho años. Ocar, nueve y diez. Y el hijo mío que lleva conmigo es el que empezó yo creo que es High School College. Mi vida cambió cuando empecé a recortar los peloteros. En el 93, una amistad me preguntó si yo podía recortar a Gary Sheffield. Ustedes se acuerdan, Gary Sheffield jugó para los Marlins muchos años. Y entonces Gary Sheffield me trajo a Jerry Brown y después me trajo a Devon White. Y poco a poco después fue Liván Hernández, Edgar Rentería, Cliff Floyd y así empezamos. Y en el 98 fue el que me trajeron al estadio. Lo que significa el pelo para mí es la arte que yo tengo y la habilidad que Dios me dio. Una amistad, un cliente bueno mío me dio diez mil pesos un día. Cuando me lo dio, estoy dreaming de lo que pasa. Y otra que fue, fue de Dancho Willis me regaló un carro que todavía tengo el carro. El carro se llama Charlie Brown. Yo pensé que te iba a ver. No, no, no. Este es mi ID, realmente. Este es mi ID, este es mi ID. 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 Todo lo que yo tengo significa algo. Tengo Tupac en la pierna, tengo NWA en la otra, que son grupos que yo me crié cogiendo. Y por donde quiera, atrás tengo mi apellido. Y es uno de los más significantes que tengo, es este que tengo aquí que hice bendecido. Para recordarme todos los días cuando me vi en el espejo que, I am blessed. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz.